Continúa en London Chess Classic 2023 y bueno, parece que tras la tercera ronda finalmente se ha liberado la bestia. Y es que, pues acabamos de ver una partida realmente sensacional entre el joven prodigio de la India Domarajo Gukesh contra el fuerte gran maestro de Ucrania Andrey Boloquitin. Así que, si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto, quédense hasta el final, disfruten de la partida y también tendrán la tabla de posiciones actualizada tras la tercera jornada. Con las piezas blancas, en esta ronda número 3, el gran maestro Domarajo Gukesh iniciaba con la jugada C4, aparentemente una apertura inglesa, mientras que con las negras el gran maestro de Ucrania Andrey Boloquitin respondía con caballo F6, caballo C3, C5, G3 y D5. Las negras deciden jugar abierto. Gukesh aquí captura el peón de D5, lo más normal, caballo por D5, alfil G2 atacando al caballo, caballo C7 y ahora B3, una jugada un tanto secundaria, pero que, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? La idea es desarrollar el alfil por B2 para intentar controlar la gran diagonal de casillas negras. La otra posibilidad en esta posición es D3, ¿no? Lo más normal. Tras la jugada E5 viene caballo F3, caballo C6 en roque. Y bueno, fíjense que básicamente estamos jugando una variante, una defensa siciliana variante del dragón, pero con las piezas blancas, mientras que las negras, pues, están jugando una estructura tipo Marotzi, ¿no? Muy interesante. Pero en vez de eso, tras B3, ¿qué fue lo que hizo Gukesh? E5 por parte de Boloquitin, que, bueno, igual mantiene el plan de jugar tipo Marotzi. Alfil B2 de las blancas, alfil E7, torre C1 y en roque. Bueno, con esta jugada las negras van a plantear una idea muy agresiva, y es que van a sacrificar un peón. Otra jugada más tranquila en esta posición es F6 para defender el peón de E5. Y tras caballo F3, caballo C6 y en roque, pues, tenemos una posición más o menos igualada. Pero tras en roque, Gukesh juega inmediatamente caballo E4. Y fíjense que se amenaza el peón de E5 y el de C5, y no se pueden defender ambos. De hecho, Boloquitin decide jugar B6. Obviamente ya sabía que iba a sacrificar un peón. ¿Por qué defenderlo con dama D5, que es la única jugada que quizá defiende ambos peones? Pues sería un error súper grave, porque viene caballo F6 y la dama se cae, ¿no? Pero tras la jugada B6, Gukesh juega alfil por E5. Decide comerse el peón. Había una línea muy interesante aquí, ¿no? Sumamente agresiva, que era caballo C3. La idea, por supuesto, atacar la torre de A8. Pero es que las negras están dispuestas a sacrificar incluso la calidad. Tras dama D7, alfil por torre y caballo por, las negras van a tener compensación, pero posicional por las casillas blancas. Por ejemplo, si caballo F3, caballo C6, el alfil se dirige a B7 y las blancas deben tener mucho cuidado cuando se enroquen por los temas de mate. Por eso, Gukesh decide no complicarse. Sencillamente se gana el peón. Alfil B7 por parte de Boloquitin. Y ahora, alfil A1. Por supuesto, la idea de este movimiento es intentar un tuco táctico con caballo F6. Hacke a la descubierta y ganársela alfil. Fíjense que de inmediato no funciona porque tras peón por se amenaza el alfil de casillas negras. Y si alfil por B7 viene peón por, alfil por torre, caballo por. Y sencillamente las negras se quedan con dos piezas por la torre, lo que por supuesto no le favorece a las blancas. Por eso, simplemente Gukesh decide jugar alfil A1. Dama C8 por parte de Boloquitin, defendiendo el alfil. Y ahora G4. De nuevo una jugada aquí bastante interesante por parte de Gukesh. Que tiene dos funciones. La primera, evitar F5 por parte de las negras. Y bueno, la segunda, atender allí una pequeña trampa a las negras, ¿no? Por ejemplo, si dama por peón, pues sencillamente viene caballo F6, alfil por. Y alfil por B7 y las blancas van a ganar material. Ahora, tras este movimiento, Boloquitin juega caballo E6, que en realidad no es la mejor jugada, ¿no? Era un poco mejor caballo C6 para continuar con el desarrollo. Si G5, por ejemplo, para seguir evitando F5, pues viene dama D7, ¿no? Y a cambio del peón, las negras tienen una posición bastante activa. Pero tras la jugada caballo E6, caballo H3 por parte de Gukesh. Caballo C6 de Boloquitin. E3. Y ahora caballo B4. Muy buena jugada de las negras, que básicamente va a recuperar el peón, ¿no? Pues se amenaza caballo de 3 jaque y caballo por A2. Bukesh no tiene problemas. Se enroca sencillamente defendiendo el alfil de G2, asegurando su rey. Caballo por A2, torre B1 y ahora caballo B4. Una jugada que diría yo se ve muy normal, ¿no? La haría quizá el 99.9% de jugadores. La idea es retirar el caballo antes de que sea amenazado o sea molestado por alguna pieza. Sin embargo, en este momento esa jugada es una pérdida de tiempo importante. Aquí lo correcto era dama D7. El caballo puede salir cuando lo desee por B4. Si, por ejemplo, la blanca juega en F4 para lanzarse al ataque, pues viene torre A de 8, ¿no? Y las negras buscan contrajuego, además de que también buscan ahora si caballo B4 para caballo D3, por ejemplo. Pero tras la jugada caballo B4 directamente, Gukesh se lanza con F4, ¿no? Por supuesto, su rey está muy bien defendido. Tiene muchas piezas y no hay ningún problema en avanzar los peones. Boloquitín juega F6 intentando mantener una posición de bloqueo allí, que este alfil no sea tan fuerte. Pero ahora dama F3, una jugada un poco extraña aquí por parte de Gukesh. Y es que, pues nunca es fácil colocarse en el rayo GX. Lo que pasa es que hay una intención táctica detrás. Otra vez caballo por F6 para dama por B7. Así que el prodigio indio buscando aquí mucha táctica. Sin embargo, lo mejor en este momento era la jugada F5 atacando el caballo D6. Tras la jugada caballo G5, viene caballo H por G, peón por y F6. Y bueno, aquí se forma un lío, ¿no? Las blancas quieren abrir a toda costa la posición. Y confían sobre todo en su alfil de casillas negras, que es un absoluto monstruo, ¿no? Si aquí, por ejemplo, se empiezan a cambiar las cosas, viene algo como torre F5 para buscar H4. Y bueno, una posición complicadísima. Pero tras la jugada dama F3, Boloquitín juega alfil C6 defendiendo su alfil definitivamente, evitando el tema de caballo por F6. F5 por parte de Gukesh, caballo C7, error aquí de Boloquitín, que tenía que jugar caballo G5. Jugada que no es fácil de hacer, porque por supuesto, tras caballo por y peón por, se abre completamente la gran diagonal. El tema es que, por ejemplo, tras dama G3, viene dama B8 y las negras buscan simplificar. Sin embargo, como les dije, es difícil, ¿no? Hacer un movimiento que abra esta diagonal es complicado. Por eso, Boloquitín mantiene la diagonal cerrada. Juega caballo 7, probablemente para buscar otra casilla mejor como D5. Pero ahora Gukesh juega G5, ¿no? El prodigio de la India va a abrir esta diagonal sí o sí. F por G5 por parte de Boloquitín. Dama G3 de Gukesh, que ataca el peón. También pone un ojo por allí sobre el caballo de C7. Y H6. Bueno, las negras intentan quedarse con ese peón de ventaja, pero esta jugada es un error, pues va a debilitar mucho la posición del rey negro. Lo correcto aquí era alfil por E4. De nuevo, una jugada difícil de hacer y es que con la posición tan abierta, entregar la pareja de alfiles es complicado. Aquí, tras alfil por E4, parece que las blancas tienen una pareja de alfiles maravillosa. Las negras sí podrían jugar H6, pero definitivamente las blancas están mejor. Ahora, tras H6 directamente, el problema es que Gukesh se lanza con F6, aprovechando que el caballo está en E4 y puede apoyar al peón de F. Y ahora, bueno, aquí las negras sí ya están en graves problemas, ¿no? Boloquitín juega G por F6, que es una jugada totalmente perdedora. Lo correcto era alfil por F6, aunque, bueno, igual las negras deben estar perdidas. Tras caballo por F6, torre por, alfil por. Y si alfil por G2, dama por G2. Fíjense que se amenaza retirar el alfil y quedarse con torre de más. Y si G por F6, pues viene torre por F6. Las blancas tienen una calidad de ventaja, el rey está en una posición crítica, y de hecho en cualquier momento se vienen golpes tácticos como caballo G5. Ahora, G por F6, digamos que pierde un poco más rápido, porque Bukesh juega alfil por F6. Las blancas, las negras juegan alfil por E4, intentando simplificar, y ahora caballo por G5, ¿no? Aquí Bukesh demostrando sus dotes tácticos, ¿no? Sacrifica el caballo con tal de abrir toda la posición del rey negro. Boloquitín ya aquí realiza la jugada alfil por F6, y es que, bueno, no hay nada mejor, ¿no? Por ejemplo, si alfil G6, para intentar de momento quedarse con una pieza y bloquear el ataque, pues vendría alfil por E7. Las blancas recuperan, por ejemplo, torre F1, torre por H por G5, y dama por G5. Las negras siguen con una pieza de más, pero el ataque blanco es decisivo. Por ejemplo, en esta posición se amenaza el alfil. Si se defiende, por ejemplo, con dama E8, viene torre F6, y bueno, los temas de mate están a la orden del día. Ahora, en este momento, si H por G5 directamente, por supuesto viene dama por G5, rey G7, dama G7, y tras rey E8, dama por alfil mate. Boloquitín, por eso juega alfil por alfil, intentando simplificar, pero ahora torre por F6. Se amenaza torre por H6, se amenaza a retirar el caballo con temas de mate. Torre por F6 por parte de Boloquitín, caballo por E4, jaque a la descubierta de Bukesh. Rey H8, caballo por F6, y dama F5. Fíjense que en esta posición ya se amenaza una jugada como dama G6, durísima. Por ejemplo, si torre B8 para quitarse la amenaza del alfil, dama G6 es mate inevitable en dos movimientos. No se puede parar el tema dama por H6 o dama H7 mate. Ahora, tras dama F5, Gukesh juega torre F1, e igualmente Boloquitín decide abandonar, porque ya está totalmente perdido, ¿no? Se amenaza la dama, se amenaza la torre en A8, se amenazan temas de mate con la dama también. Por ejemplo, si dama G5 para intentar simplificar, entonces viene dama por C7. Las blancas tienen una pieza de más a cambio de absolutamente nada. Además, por supuesto, del ataque devastador que tienen sobre el rey negro. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular aquí el prodigio de la India, Domara Hukesh, que continúa como líder del torneo, eso sí, no en solitario, como lo pueden ver aquí en la tabla de posiciones. Fíjense que el que lo está persiguiendo es Michael Adams, la leyenda viviente. Creo que actual campeón del mundo senior. Ambos llevan dos puntos y medio de tres rondas, seguidos por allí en el tercer lugar de Hans Niemann, que lleva tres tablas, ¿no? Empezó por allí muy tímido Niemann, vamos a ver qué sucede en las próximas, pero de momento son los únicos tres jugadores invictos. Así que este torneo está bastante interesante. De hecho, esperamos el duelo allí de generaciones entre Hukesh y Adams. Vamos a ver qué sucede. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque seguimos muy pendientes de este torneo y también de los próximos que se vienen. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.